Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín Núñez, soy técnico agrícola, llevo alrededor de 30 años en el ambiente apícola, solamente especializado en esta área, con varias experiencias buenas y malas también. Dentro de la experiencia que hemos tenido, bueno, hemos hecho algunos manejos y algunos aportes a la apicultura que han significado bastante, como puedo decir, logros, así como también algunos fracasos que también son parte del mejoramiento profesional y mejoramiento productivo. Dentro de la fortaleza que nosotros tenemos acá, bueno, es que vamos a poder exponer, yo soy asesor apícola del SAT y PAP del INDAP, y dentro de esa área de atención a los apicultores, tenemos una pequeña microempresa, se llama Apícola Wimay, en la cual ella es mi socia, la que está aquí, mi padre, mi señora, en la cual nos dedicamos a la cría de abejas reinas, pero también con el mejoramiento genético de las mismas. Entonces, esto es un producto de varios años trabajando, así que con esto espero que les sea de interés para ustedes a los que se están iniciando en el tema apícola y a los que ya están trabajando en el mismo. Ahora, mi presentación se va a basar exclusivamente en el problema que tenemos todos los apicultores, el manejo de la invernada, o sea, cómo invernar en buena lid, con buena calidad de abeja, buena calidad de colmena, con todos los requerimientos que ella necesita para poder soportar un invierno como corresponde, y a raíz de eso vamos a asociar dos temas que son de alto interés para los apicultores, como negocio apícola, que es el manejo de invernada primero, se asocia también la exportación de abejas reinas, paquete de abejas, y el otro es cómo tener mayor producción de miel por colmena. Todo este conjunto lo voy a compactar, lo voy a sintetizar, y para los que quieran mayor información después, bueno, yo puedo responder correo sin ningún problema al teléfono para los que se interesen bien en el tema. Para continuar, nosotros tenemos que, lo que estamos enfrentados a basar estos inviernos rigurosos, que de repente le echamos la culpa al invierno, al frío, al barroa, le echamos el problema a la falta de alimentos, a los pesticidas, etc. Pero aquí la única clave es, para hacer una buena invernada, es llegar a esta fecha con ese tipo de colmena. Si yo apunto a que el invierno, nosotros lleguemos con esta colmena, con esta colmena, en esta época, vamos a tener éxito en la próxima cosecha. ¿Qué significa? Nosotros aquí tenemos que entrar con reina nueva, con abejas nuevas y con panales, con cera lírica. ¿Qué significa eso? Higiene significa abejas resistentes para invernar, y por otro lado vamos a tener una abeja, un compacto de abejas, que va a permitir que la reina siempre va a tardar en postura, y es la primera que me va a querer enjambrar en agosto. ¿Ya? Si nosotros entramos al revés, o sea, siempre lo que hemos visto, la mayoría de los apicultores son la asesoría, son que las abejas, cuando termina la cosecha, termina muy grande, o sea, tres cuerpos de 80 o 90 mil, 100 mil abejas. Pero en esta época, si no intervenimos en el manejo de preinvernado durante el verano, significa, digamos, llegar a la mitad de eso, y eso. Entonces, eso se produce, eso se llama envejecimiento biológico, o sea, envejecimiento de la abeja misma, porque viene una colmena, después de la mila, viene de gastar, y posiblemente viene como una reina ya, con una reina también, de gastar y agotar. Ahora, posterior a ese enero, a la cosecha, se corta la entrada de néctar, principalmente que es la delquillaje, separa la nutrición de calidad que viene recibiendo primavera, por lo tanto, la reina se para de poner, y la reina no es capaz de enfrentar todo el periodo de verano, para renovar o mantener un pollo de cría como corresponde, para poder entrar al invierno en buenas condiciones y con abejas jóvenes. Ese es el tema, es el logro que nosotros tenemos, de ahí parte todo este éxito, llegar con esa colmena ahora en esta fecha. Aquí están los tres pilares más importantes para poder llegar a eso. Primero, tenemos que tener buenas nutriciones. Nosotros no sacamos nada con hacer un núcleo en el verano, si realmente no se dan las condiciones nutritivas. Nosotros, yo siempre les pregunto, me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿por qué la colmena en primavera desarrolla un pollo de cría tan rápido, tan espectacular, tan sorprendente en el crecimiento? ¿Y saben ustedes qué es lo que es? La señora Gloria Montenegro dijo, es la calidad proteica del polen. Las abejas son muy selectivas. A partir de que en la primavera, todos los vegetales florecen a un mismo periodo. Y todos los árboles, los vegetales, compiten entre sí para atraer a los insectos. Y estos insectos que se llaman abejas, son muy selectivas para poder ir a pecorear el polen, porque ellas tienen su laboratorio propio y ellas escogen el mejor polen para poder alimentar a sus crías. Si esa condición de verano no se da, ¿por qué? Porque en el polen de verano es de muy mala calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo, por ejemplo, lo voy a hacer nunca en el verano, ¿por qué? Porque tenemos clima, tenemos suficiente abeja, hay suficientes sánganos para poder fecundar reina, el agricultor tiene luzca porque vende la miel, y por otro lado tiene tiempo también para eso. Y acuérdense que para preparar la colmena para el invierno, tenemos que hacer el trabajo preinvernal, que es entre enero, febrero y marzo. De ahí parte eso. Por otro lado, la parte nutricional nosotros transportamos para poder desarrollar cría, ustedes saben que es la calidad proteica. La calidad proteica del polen la podemos capturar en primavera con trampitas de polen. Bueno, aquí en Chile nosotros tenemos a un gran inventor, ustedes lo conocen a Mario Flores, que se ganó un premio mundial en Apimondia, y el único en Latinoamérica y es chileno. Por lo tanto, a él queremos decirles que realmente para nosotros es un honor que sea chileno para poder darnos todos estos aportes que los apicultores, realmente debemos ser agradecidos de él. Esta trampita, que con la maña helicoidal, usted en primavera cosecha en este polen, que abunda ese polen en primavera, que es un recurso que no se cosecha, que el apicultor no lo captura, no teniendo ese conocimiento de que en el verano tenemos que tener ese polen disponible para poder alimentar a estos hijos de la colmena grande, que son los núcleos. Y de ahí parte lo atractivo de este tema. Por otro lado, tenemos la sanidad. A nosotros hacer núcleos en el verano vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de hacer un tratamiento contra barroa bastante eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar bajo núcleo compacto. La colmena anterior que vieron, ahí vieron ustedes una colmena totalmente compactada o comprimida. ¿Qué significa eso? Que ahí el panal se ajusta a la cantidad de abejas que nosotros queremos tener. La sanidad, lo más grave de todo esto es el barroa. Ustedes saben que para hacer un buen tratamiento contra barroa, ya sea mitraz, fumetrina, timol o algunos ácidos que estamos tratando las colmenas, se hacen mucho más eficientes en grupos compactos o en grupos de abejas comprimidas. Entonces, ahí se hacen buenos tratamientos. Nosotros hemos tenido la experiencia que, como exportador de abejas reina, tenemos 0% en mil abejas en análisis. 0% de barroa en cría en mil abejas y en mil crías. O sea, aquí quiere decir que un buen tratamiento contra barroa nosotros podemos determinar de que si realmente el barroa no puede ser un problema, sino que puede ser una solución si nosotros hacemos un manejo disciplinado y con bastante responsabilidad también. El otro área es la genética, que dentro del reino animal ustedes saben que las abejas, como los animales, como los caballos, como las vacas, siempre hay abejas mejores, siempre hay uno que es mejor que el otro. De ahí parte la selección de abejas reina, de la cual las reinas, los apicultores que tenemos varias colmenas, siempre hay colmenas que se destacan. Entonces, esa selección permite que uno pueda separar esas colmenas, hacer un apiario propio, hacerlas producir zángano y que ese entorno de ese apiario de zángano o de colmenas seleccionadas, de buena calidad, ya sea por mansedumbre, por productividad, por capacidad higiénica, resistencia a enfermedades, baja tendencia a escambrar, por ejemplo. Entonces el concepto o esos carácteres nos permiten a nosotros poder después formar los núcleos, los núcleos con reina vieja, se fecunden en el entorno de este tipo de apiario. Entonces, esa es una idea, cómo va a poder ser más eficiente la colmena. Consideraciones para una mejor invernal. El objetivo es evitar el envejecimiento en poscosecha de la población de abejas, como le venía diciendo, por medio de la reproducción de núcleos, con la incorporación de reina nueva, joven y de selección. O sea, de nosotros hacemos núcleos ciegos, reproducimos lo que tenemos. O sea, jamás hacemos una selección de ello. O sea, cuál reproducir y la idea es reproducirla mejor. Asegurar una buena invernal con impacto de crecimiento biológico producido por el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo me hago un manejo regio de pleno invernal, como les quiero explicar, puedo crecer de 1 a 3. O sea, de 10 puedo saltar a 30 colmenas en un crecimiento del cual yo estoy planteando. Ahora, el costo-beneficio también es un costo bastante menor. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale un núcleo? Un núcleo vale 30, 35 mil pesos. Ahora, el precio que tiene la miel no creo que sea bajo el precio del núcleo. Vale 30, 35, 40. Y la verdad es que el núcleo no pide más allá de 5 mil pesos. O sea, 5 kilos de azúcar, el tratamiento de medicamentos, el tratamiento con trabajo que son baratos. No creo que el costo de 5 a 35 mil pesos es la relación costo-beneficio. Por otro lado, las condiciones adecuadas para la colmena durante el invierno. O sea, una colmena de ese tipo, nosotros le damos la condición de un mayor comportamiento higiénico. O sea, si hay más limpieza, está mejor organizada. O sea, le aumentamos la capacidad defensiva de la abeja, de la colmena. O sea, los enemigos naturales, las abejas, en este caso, chaquetas amarillas o pillajeadoras, no van a atacar a una colmena que está organizada. Al contrario, se van a atacar al más débil, a la que está vulnerable, a la que tiene crisis, a la que tiene problemas. Y, por otro lado, el costo de beneficios gastos fijos en mano de obra. Obviamente que con este ejercicio nosotros vamos a economizar mano de obra. Ahí hay una relación de costos. No sé, hay que actualizar algunos costos, pero es para que ustedes tengan una idea. Y, por otro lado, como les decía, aumento significativo del aumento del material biológico. Podemos también producir hartos kilos de miel por colmena. Porque aquí, todo lo que es la sinergia, la asociatividad o el volumen de abejas por colmena, le permitimos a las abejas hacer un mejor pecoreo, un mejor desarrollo en el periodo de la mielada. Una colmena con mayor producción de miel a los kilos de miel que nosotros venimos produciendo hasta el momento. Nosotros tenemos un índice de kilos de miel por colmena país muy bajo, comparativamente con Canadá, por ejemplo, con Nueva Zelanda, Australia. Ellos tienen 100 kilos promedio ahí por agricultor, por colmena, o sea, por colmena. Si me preguntan mis chiles, no tienen 15 kilos. Entonces, esa es una gran brecha que hay con los otros manejos. Podemos llegar, yo este año llegamos a más de 100 kilos de miel por colmena. Yo les expliqué por qué llegamos a 100 kilos. Obviamente acompañamos un año como el que tuvimos. Después tenemos la proyección de 1 a 3, que ya se lo dije, y la oportunidad de higienizar el nido de cría. Higienizar el nido de cría, con este ejercicio vamos a hacer profilaxis, prevención de enfermedades, mayor comportamiento higiénico, por lo tanto no vamos a conocer enfermedades, que es lo que nosotros fundamos. Selección de pandales negros. Si nosotros terminamos con una colmena grande, así como la que está ahí, ahí tiene una colmena de más de 100 mil, 80 mil, 100 mil abejas. Y esa colmena en enero queda cesante. O sea, yo le llamo cesante para que me entiendan. ¿Por qué? Porque no tiene un objetivo productivo. Entonces, lo único que les interesa a esa colmena es tratar de pillajear a otra. Entonces, ¿qué sucede? Que esa abeja cesante, que ya está envejecida por la mielada, está desgastada por la mielada. Igual que pasa con la reina. Entonces, si yo y nosotros no intervenimos sobre esa colmena que tiene una sola reina, esa reina se me va a achicar más chica que la que está ahí atrás. O sea, esa la alcanza a la vela. Y esa va a quedar vulnerada en invierno y ahí vienen los riesgos de invernar. Y viene el poco barroba que hay, aumenta su concentración por abeja y la termina líquida. O el invierno nos pasa la cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, si ustedes quieren solamente para renovar, tiene esa colmena grande y vamos a hacer tres núcleos. O sea, y yo repetí la foto para que me entiendan. Pero en tres núcleos compactos. Y las abejas aquí las vamos a transformar en tres núcleos o cuatro núcleos, cinco núcleos, dependiendo del volumen de la población que tenga durante termina la cosecha. ¿Ya? En el caso nuestro, nosotros hacemos cinco núcleos. Esa colmena no puede darme en cinco núcleos. Pero en el último periodo que tiene esta abeja que está viva en ese momento, en marzo va a estar muerta. Pero antes que muera, que me fecunde una reina que me fecunde dos, tres, cuatro o cinco. ¿Ya? Y esas cinco reinas, calculado la cantidad de abejas que tiene esa colmena, son cinco reinas que van a estar en postura durante el verano. Y si en el verano nosotros le damos esa calidad nutritiva en polen y en jarabe, que es la parte calórica, nos va a permitir rejuvenecer la población. Una manera de cosechar polen y una manera de moler polen. Usted sabe que el polen se le da, en otras experiencias, lo molemos, ya sea con un molino de eso de moler maíz, moler de, ¿cómo se llama? El choclo. Hay de ahí otro agricultor que aprendí de él, que él con la piedra también molía polen. Y se lo esparramamos así, zorros, cajesales, a los núcleos. Y ahí estábamos dándole polen primaveral. Que nosotros lo cosechamos. Pero ese es el polen fresco, por supuesto. Ese es el polen seco. Pero nosotros cosechamos el polen fresco, se guarda en el refrigerador en primavera, y hasta que llegue el verano, y en el verano se lo damos molido. Ustedes saben que el polen tiene una cascarita que se compacta, guarda la semilla, y nosotros se lo molemos para que ellas se lo asimilen inmediatamente. Si nosotros le damos dos o tres cucharadas sobre los cabezales, el compacto de abejas en dos minutos ya lo tienen ellas depositado en sus saldillas. Por lo tanto, no hay mejor alimento que el propio alimento de la abeja. ¿Y cuál es el propio alimento de la abeja? El polen que está en el entorno del aviario. Porque si nosotros cambiamos las colmenas para polinizar, o cambiamos de lugar, nosotros le cambiamos el hábitat. Y ese hábitat genera trastornos en el crecimiento, en la postura, y se provoca realmente depresa, y ahí vienen los problemas en las abejas. También nos permite este ejercicio, después seleccionar los panales, cambiar los panales negros, que son muy importantes. Por ejemplo, esos panales no tienen comida, tienen un poco de cría, pero están completamente ausentes de alimento. Entonces tampoco esos pueden ejercer una buena invernada. Ahí tenemos una apicultura también con suficiente cría y suficiente abeja. Esta es la formación de los núcleos. La formación de los núcleos son 4 o 5 marcos panales. Más o menos se calculan unos 2.500 abejitas por panal. Y con este compacto de abejas, nosotros se fecunda una reina. Y ese núcleo nos va a permitir poder tener en el verano una buena colmena como la que muestra don Mario Flores a ese lado allá. Esa colmena de ella, don Mario Flores, estaba en el suelo. Estaba, por ejemplo, con vertiente, con agua abajo. Tenía el piso totalmente mal estado. Pero la fuimos a ver. Vean ustedes la cantidad de abejas que tiene. Me asusta dos por aquí, disculpenme el otro. Ese núcleo se deja tal cual está, ¿cierto? No se rellena con marco, no se deja así, comprimido, pero con el espacio alto. Exactamente. El núcleo, por ejemplo, si usted quiere invernar de esa medida, nuestra experiencia hemos invernado hasta en tres marcos, con reinas fecundadas de febrero. Se pasa el invierno porque al tener los cuatro marcos con una reina recién fecundada, con cría, marco completamente lleno de alimentos y cubierto con abejas. Cubre de abejas por panal, hace un marco totalmente equilibrado y eso les va a permitir pasar, soportar bien el invierno. Pero con abejas nuevas, ¿ya? Entonces, el invierno no tiene una necesidad de crecimiento en el núcleo. Si ustedes quieren vender así, pero si me preguntan a mí dos núcleos iguales a ese, yo prefiero fusionarlo y dejarla como tal, la primera foto como la dije, ¿ya? Porque la primera que me va a querer enjambrar es agosto. Se termina la cosecha, se pueden hacer tres o cuatro marcos con una celda real o una reina virgen. Si lo hacen con reina fecundada, cuanto mejor, es más rápido el crecimiento del núcleo. Ahora, por ejemplo, y establecer modelos de colonias vigorosas en esta época. Así es la colmena que ustedes tienen que tener. Porque el ejercicio de esto consiste en que la reina, con alimento y sanitariamente bien, el vigor es muy fuerte, tan fuerte como lo es la primavera. Ese tipo de colmena no vamos a poder tener problema. Ahora, las ventajas de este modelo, que vamos a tener una reducción de la mortalidad por frío, reducción de costos de alimentos de emergencia, por ejemplo, una colmena compactada de esta naturaleza, el consumo es mucho menor porque no es una colmena fría, al contrario, es una colmena que tiene temperatura. Les saben que la temperatura de la cría es de 35, 34, 35 grados. La abeja es de sangre fría, pero el compacto, al formar el bolo invernal, la temperatura de ella es de afuera, hacia adentro. O sea, nosotros es de adentro hacia afuera. Entonces, esta ola invernal consiste en que la cría, si la reina tiene temperatura, tiene volumen de abeja y está en todas las condiciones nutritivas y de temperatura, la reina siempre va a estar en postura durante el invierno. Ahora, esas colmenas que nosotros tenemos, vamos a tener una jambración temprana. O sea, no es como una colmena que está con tres marquitos, con cuatro marquitos, la jambración va a ser tardía. Por lo tanto, nosotros queremos que la jambración sea temprana. Tenemos la oportunidad de producir mayor explosión de núcleos en primavera, obviamente, porque si una colmena con harta cantidad de abeja, como nos va a permitir eso, mejora la capacidad defensiva, como les decía, y mejora el comportamiento higiénico. Ahora, con todo este tema que yo les he hablado del manejo de preinvernada, lo que les quiero reiterar y les quiero repetir es rejuvenecer el material biológico, rejuvenecer el mismo volumen de abeja. O sea, si esa colmena es grande así, viene así en marcha y ahora en abril termina chiquitita. O sea, al revés. Aquí con este ejercicio es aumentar o mantener el mismo volumen de abeja. A raíz de esto, nosotros hemos ensayado un tema muy importante y que se recopiló mucha información de internet y en este caso el doctor Farrá, en el año 1937, dijo que realmente la producción de miel por kilo de abeja es considerablemente mayor en colmenas grandes que en colmenas pequeñas. Y la verdad es que la mayoría de las cantidades de obrera se dedican menos a la cría y más de ellas a la pecuridad. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una colmena en crecimiento. Por ejemplo, ahí tenemos otro antecedente que también fue recopilado de internet. ¿Por qué nosotros vamos a tener buena cantidad de flujo de néctar o buena cantidad de kilos por miel o por colmena? Es por eso. Aquí hay una colmena que, por ejemplo, hay hasta 30.000 abejas. Generalmente una cámara de cría bien poblada. La relación de cría y población adulta es de 2 a 2,5 larvas por abeja adulta. Mientras que hay una colmena con 60.000 abejas, la relación es de una abeja por una larva. ¿Qué significa? Que un número de crecimiento, una reina pone casi 3 veces más huevo que una colmena grande, vigorosa, con una reina. O sea, la relación menos obrera y una reina produce 3 veces más. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de crecimiento. Y la necesidad de crecimiento para estabilizarse como colmena y llegar al pic o al volumen de abejas que nosotros queremos para llegar a la milada. Ese es otro indicador, pero no voy a saltar eso. Y aquí tienen una copia fidedigna de lo que sale en internet. Ustedes lo pueden ver. Y de ahí sacamos la conclusión cómo nosotros podemos llegar a producir 100 kilos. Entonces dice el doctor que por qué dos colmenas de 30.000 producen el doble y menos que una colmena de 60.000. Haciendo la misma cantidad de abejas. Y es lo que dijo. ¿Por qué? Aquí pasa algo importante y aquí está el tema. Que una colmena grande, vigorosa, potente, con mucho volumen de abejas las abejas trabajan mucho mejor asociativamente en volúmenes grandes que en volúmenes chicos. Y la respuesta está ahí. Esto no es inventar bios y al contrario sino que es una información que capturamos para llevarla al terreno. Y es lo que hacen los otros. Ahí tienen un cuadro ustedes. Por un lado tienen la población de abejas y por otro lado tienen ustedes la cantidad de población de las colmenas chicas una mediana y una grande. El trozo del blanco significa pecoreadora. Imagínense ustedes, vean ustedes cómo la colmena grande tiene mayor volumen de abejas pecoreadoras. Y cómo la colmena chica tiene menos volumen pecoreadoras con respecto a las abejas de interior y a la cría. En cambio la grande es mucho más poblada por lo tanto la colmena competente para la mielada justamente cuando tenemos nosotros el pic de floración el pic de flujo de néctar necesitamos nosotros la colmena competente. La colmena grande con una población sobre 80.000 abejas. ¿Cómo se hace eso? Ahí se los voy a explicar. Pero aquí antes de eso yo les voy a explicar que siempre la reina compite por el espacio con la sobrera. O sea, ella siempre quiere mantener un rayo de acción para colocar su huevito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos poca pecoreadora la reina siempre va a tener esa disponibilidad o ese espacio para poner huevos si hay buena entrada de alimento. Lo que pasa al revés con una colmena grande poderosa las cantidades obreras son muchas la entrada de néctar es fuerte y las abejas le quitan ese espacio entonces ¿qué es lo que pasa? Que la bloquean durante la mielada. Y resulta que las obreras todas las obreras pecoreadoras trabajan en función de la cría la demanda de la cría o sea, ellas son mamás ellas van a buscar el alimento para alimentar a sus crías ¿y cuál es el alimento para la cría? El polio ¿no es cierto? Puede estar goteando el néctar afuera pero la pecoreadora va a buscar el alimento para alimentar a sus crías entonces esa es la relación que hay para desarrollar el objetivo de desarrollar crías con el objetivo de producir miel la diferencia que hay entonces ¿qué es lo que pasa? que una colmena vigorosa se bloquea la postura el espacio que hay para postura es para miel y por otro lado le cambiamos el objetivo del pecoreo a las obreras para que haya un escar el néctar que puede estar goteando en el campo ahora por lo tanto los flujos de néctar de repente antes eran muy largos ahora son más cortitos entonces necesitamos colmenas realmente competentes para ir a buscar ese preciado néctar pero que no es de muchos días entonces ahí necesitamos gran contingente para ir a buscar aquí hay otro indicador también que los kilos de miel están relacionados con los kilos de abejas si ustedes tienen por este lado por ejemplo 7 kilos de abejas van a cosechar 60 kilos esa es la relación si ustedes tienen una colmena de 10 kilos van a cosechar más de 100 kilos de miel por colmena ¿por qué? porque el trabajo se hace mucho más eficiente en el pecoreo en la maduración del néctar en el operculado de la miel y por lo tanto es muy grato cosechar miel con marco 100% operculado ¿ya? y de repente puede ser una colmena competente y podemos llegar a producir hasta un alza por día eso ha sido lo sorprendente lo horrible aquí hay dos temas para que me entiendan dos temas que el apicultor tiene que tener claro primero producir abejas para la invernada y el otro tema es producir abejas para la mielada ¿ya? entonces el tema está en que nosotros tenemos que tener claro ese objetivo control de jambrazo si yo entré al invierno con ese volumen de colmena y esa cantidad de abejas que ustedes ven en la foto en la mano izquierda ustedes tienen que salir al invierno con esa cantidad de abejas o sea no puede ser menor no hay reducción de abejas ni de población al contrario yo creo que se mantiene y aún sigue creciendo ¿cuál es la primera colmena que me va a enjambrar en la temporada de agosto? cuando llega realmente la va a enjambra sol es la colmena grande es la que necesita espacio es la que tiene necesita crecer y necesita reproducirse todas las colmenas enjambran todas las colmenas necesitan reproducirse en forma natural y aquí está el secreto de la gran milagra de la gran cosecha que pretenden se parten dos dos de cinco marcos y ahí están bueno ahí yo le puse cuatro pero es de cinco marcos ¿ya? las abejas saliendo en la primavera ellas necesitan crecer y por lo tanto como necesitan crecer necesitan estirar cera la estirada de cera es una necesidad propia de la colmena por lo tanto la necesidad esa nosotros tenemos que dársela no se puede dar en esa colmena que está grande allá o le van a poner el alfa ¿qué es lo que hace un apicultor normal en esta fecha? esa colmena grande va y le pone el alfa o por último van y destruyen las celdas reales que tienen para que no enjambren ese es el grosor que hay en primer lugar a poner el alfa se enfría o sea por lo tanto ya la colmena viene con un proyecto un proyecto de reina si ella va a encambrar va a permitir segundo lugar o sea la naturaleza aquí en este caso es muy perfecta cuando va a encambrar ella sabe cuando el clima hay suficiente alimento hay zánganos maduros sexualmente por lo tanto está en condiciones de hacer si yo la colmena la parto en dos como se ve en la fotografía la reina puede quedar en cualquiera de los dos lados por lo tanto en el otro lado para mí las mejores reinas son las reinas de enjambrazón ¿por qué? porque son bien alimentadas porque tienen suficiente cantidad de alejas no grisas que le han permitido una buena nutrición a la larvita y por lo tanto y si hay suficiente cantidad de zánganos maduros sexualmente va a salir una muy buena reina una buena reina ¿qué significa una buena colmena? significa una reina bien alimentada en estado de larva y bien fecundada con los machos ¿ya? entonces si yo separo esta colmena en dos en primer lugar controlo la enjambrazón hice una enjambrazón artificial haciendo dos núcleos pero como las colmenas las abejas necesitan estirado de cera nosotros trabajamos donde está ese alimentador con pura marco con cera estampada ¿por qué razón? porque acuérdense que ustedes el marco con cera estampada debe ser estirado en la cámara de cría y no en el alto porque ella arma muy bien las celdillas la fabrican de una manera muy exacta para formar cría por lo tanto si nosotros renovamos el marco negro por marco limpio con cera limpia vamos a estar haciendo higiene vamos a ir haciendo limpieza entonces si la abeja hay una entrada en éxta fuerte y quiere crecer va a crecer en los mangos con cera estampada que nosotros le colocamos ahí donde está el alimentador si quieren hacer preguntas a medida que voy explicando levanten la mano nomás ¿ya? yo me imagino que debe haber sido un mal manejo mío pero dividí dejé la colmena con reina en el mismo lugar puse marco con cera estampada a partir del del seco en adelante y se enjambra igual claro mire aquí hay dos razones en primer lugar hay una condición genética que las abejas siempre enjambran nunca van a dejar hay unas más enjambradoras que otras o sea también hay un hay una razón genética por otro lado si yo le pongo cera elaborada de ahí para allá yo le estoy privando de esa necesidad de estirar cera por lo tanto el instinto me nace igual ahora si bien es cierto la enjambrazón va por temperatura en esa condición que está ahí la temperatura es más baja y si ella tiene una necesidad de crecimiento va a crecer para el lado tenemos que hacer lo mismo que hace una colmena una colmena rústica que ella va creciendo para abajo hacia aquí estamos creciendo para el lado y ella a medida que van fabricando las cerdillas van estirando cera la reina va poniendo los huevos pero de cerdillas nuevas y eso permite que cuando ya terminó termina al número 10 o sea ahí estamos en el 4 o 5 termina el número 10 tenemos todo septiembre tenemos octubre y ya cuando llegue la milán se va a llenar así como está como llegó la reina origen después de la de la invernad ¿ya? entonces aquí está el secreto bueno aquí yo voy a repetir un poco antes de seguir el tema no sé si responde a la pregunta ¿ah? 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 que el intercalado significa enfriamiento ¿ya? ¿sabes que tengo entendido que también se puede falsear el enjambramiento sacando a la reina de ahí y llevándola a otro a otro cajón en donde no hay reina y se hace creer de que enjambró es que disculpe ¿eso es lo mismo que portamos por la mitad la corona? es lo mismo que portamos por la mitad la corona sí pero si tienes capullo claro mire un grupo de abejas que está pongamos el de la izquierda sí es que hubo la reina lo otro quedó sin la reina pero ahí van muchas celdas reales que va a fabricar una reina ¿ya? eso es lo que le explico entonces ¿qué es lo que sucede? nace la reina se fecunda porque están todas las condiciones dadas de cantidad de sangra ¿no? ¿ya? hay hay suficiente alimento por ejemplo polen y néctar y eso va a emitir se asegura que la reina se va a fecundar y vamos a tener éxito en la fecundación del núcleo no es hacer es como hacer un núcleo ciego pero en periodo temprano o sea ¿quién tiene reina en agosto? cuando ya empieza la cambrazón o sea no hay ahora el por qué hacer núcleo por ejemplo mire aquí estos datos también son sacados de internet y por qué los investigadores dicen aquí tienen una reina en cuatro macos mire aquí hay otro otro indicador y este indicador significa 3,86 guas por abeja vida en cambio una reina que está con 10 marcos la relación es de 1 a 1 ¿ya? entonces el núcleo siempre es más potente en crecimiento que una colmena estable para este tipo de efectos no sé si se entendiera esa parte a ver si yo por ejemplo la lógica dice que mientras más abejas hay en una colmena mejor va a ser el trabajo mayor productor si yo por ejemplo no quiero multiplicar no quiero hacer núcleo si yo voy destruyendo las cerdillas teniendo ya reina nueva por ejemplo normalmente en agosto y septiembre van a haber muchas cerdillas si yo me dedico a destruir las cerdillas y logro hacer crecer ese núcleo o sea esa misma colmena me dicen que perdón disculpenme me dicen que al final hagamos la pregunta vamos a continuar con el tema ¿ya? para poder desarrollar un poquito y poder dar sus preguntas a lo mejor no va a ser necesaria después ahora el tema es ese y es porque de incorporación de reina y hace el núcleo se producen mucho más abejas que en una colmena mayor se pueden estampar cinco panales por cada colmena después del enjambrazón ¿no es cierto? ahí hay un socio que está colocando cera estampada vamos a generar ese tipo de cera y un pollo de cría se va a desarrollar en ese tipo de cera que ustedes tienen después por ejemplo esas colmenas esas dos colmenas crecieron ¿no es cierto? teníamos una ría y abajo las dos llegaron a la misma condición aquí siempre hay que yo siempre informo a los agricultores que uno esto la ley del corral igual que la ley del corral ¿qué significa? que todos los animales tienen que ser un mismo nivel todos parejos o sea no un animal grande y un animal chiquitito en las abiertas son lo mismo o sea todas las colmenas tienen que trabajarse bajo los mismos niveles de cantidad y del mismo manejo con respecto a usted ahora si bien es cierto ustedes llegan a la miela con colmenas así y están a punto de alzar de colocar el alza que es solo común entonces de repente uno le pone el alza así a la colmena esa y resulta que se retrasa se retrasa porque hay un enfriamiento propio después de esto ¿qué es lo que que es lo que hacemos nosotros? estas dos colmenas están transformadas en una colmena de tres ¿me entienden? si yo la colmena uno y la colmena dos tiene 35.000 abejas y 35.000 ya estoy formando una colmena de 75.000 80.000 abejas y ahí está el secreto del excelente mielapos colmena acuérdense que salimos el invierno con una después me partió con dos ¿no es cierto? estuvimos todo septiembre octubre y parte de noviembre para desarrollar el núcleo termine en una colmena como está la fotora y en vez de ponerle el alza un alza a la de arriba y la otra de acá me hago una colmena de tres más y le pongo o sea de tres cuerpos cuando uno va a hacer la fusión la fusión consiste en que yo voy a tener las colmenas a punto de alzar yo separo coloco una cámara de cría vacía saco los mejores marcos los marcos recién elaborados de la cámara de cría los coloco en el primer piso o sea abajo en la cámara de cría y dejo los diez marcos llenos con cera limpia los marcos con cría negros los dejo en el segundo cuerpo en el cajoncito blanco en el segundo cuerpo ustedes meten y esos marcos negros en cría cuando llegue la mielada la cría va a nacer y se van a transformar en marcos con miel ok y el tercer cuerpo el segundo blanco de las colmenas de al lado le colocamos solamente cera más una alza con cera elaborada ahí pueden ser marcos negros pero no con cera estampada todas las alzas con cera estampada trazan mucho el desarrollo del pecorío y el acopio de miel arriba está el esquema por ejemplo hay que ordenar el primer cuerpo con cera recién elaborada miel polinicría el segundo cuerpo panales con cría negro al centro de la mixta los extremos y el tercer cuerpo con cera elaborada ya sea en negro en este caso las colmenas antes de la milada estaban así y para preparar para la milada ya están entre el cuerpo ya la diferencia es notoria de acuerdo al crecimiento de la abeja y recuerde al crecimiento del pecorio de la miel la colmena grande está en los 60 kilos de miel mínimo con un volumen de 80.000 abejas y esta otra de acá está con con una potencial productiva no mayor de 14 a 15 kilos que es la relación que lo que da este científico la verdad que eso para mí ya llevan 7 años viendo este sistema este método y yo creo que cada año me convence más y con esto les puedo decir que en vez de tener 300 colmenas me conviene tener 150 pero os costo 150 y eso es apicultura intensiva apicultura en qué sentido en que nosotros vamos a tener colmenas más eficientes y no vamos a tener problemas en las abejas todo esto se logra con un récico que ustedes lo pueden practicar en el campo sin la necesidad inclusive hasta de tener un criadero solamente con esta división en la enjambrazón pero hay que prepararse para el invierno y no olviden yo le pongo eso para que entiendan que aquí hay una colmena que ya yo le saqué más de 80 kilos porque aquí hicimos volumen de 80.000 acuérdense que el perculado y el pecoreo de la miel es más rápido acuérdense que los flujos en esta son abundantes pero de repente tenemos colmenas en crecimiento de cría y eso no nos sirve la colmena tiene que terminar el desarrollo de cría antes de la miel y durante la miel las abejas se concentran exclusivamente para recoger el néctar esta colmena que está grande acá hay que realizar los núcleos y aquí es donde viene lo interesante porque esto se asocia a que nosotros vamos a crear un nuevo modelo de negocio y nosotros ya venimos hace 4 años exportando abejas reinas que nos va a permitir estamos andando a Canadá la famosa reina cárnica en la cual nos permitió abrir un nuevo mercado y de aquí surge la idea de aprovechar esta colmena terminada la cosecha esa colmena pasa a ser como les decía reciente una abeja cesante y que no tiene un objetivo productivo y vamos a hacer los núcleos esa colmena que ustedes armaron pueden hacer 5 núcleos así de esa parte van a ser 5 reinas que se van a poder fecundar ¿se fecundan? eso es por cosecha eso es después de la cosecha termina la cosecha y ustedes hacen ese trabajo pero estos son los ciegos de esa colmena grande y esa colmena grande desaparece porque todas las abejas se distribuyeron en esos 5 núcleos esa colmena y las pecorias ahora se distribuyen entre sí y ellos también tienen la opción de hacer vaipas entre los pacos cuando una crece mucho y la otra queda muy atras pero en todo caso el éxito del verano es que uno tiene clima como les decía recién tiene clima tiene zángano harta abeja uno puede fecundar reina en este caso y por otro lado el apicultor tiene más tiempo y tiene las lucas de la antena yo he conocido apicultores que cosechan la miel se van muy bien se van para la playa cosechan medio controles marrones cuando vuelven y se abandonan y ya termina chiquita y ahí les pasa la cuenta el tema eso es verdad y eso nadie me lo puede quitar ahora el tema es que aquí vamos a producir cinco reinas solamente miren como un negocio cinco reinas y se alimentan estos hijos estos núcleos se alimentan con el alimento del polen primaveral ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? más jarabe obviamente que una reina recién fecundada y con el vigor propio que tiene de ser reina nueva y con la temperatura con el clima va a desarrollar cría sin lugar a dudas ahora lo más lo más malo que puede pasar es que esa reina va a terminar con los mismos cinco marcos pero no va a terminar con una abeja envejecida va a terminar con un volumen de abeja equilibrado y con abejas jóvenes ¿ya? entonces ¿qué le voy a hacer Juanes y el número 11? por decir yo voy a hacer un supuesto que la colmena de la izquierda esa reina la voy a dejar aquí y las otras se van volando para Canadá y el grupo de abejas que ustedes tienen aquí a la derecha concentran se hace una pura colmena con la reina que ustedes dejaron con la número uno ¿ok? y van a armar la colmena una vez haciendo función después que se vaya y hayan prendido el pueblo ¿ok? y van a entrar al invierno con una abeja totalmente rejuvenecida y con reinas nuevas y con panales nuevos y ahí está el secreto de todo esto ¿ya? continuando y termino usted en marzo de abril ahora esta fecha con esa colmena pero así si ustedes abren la entretapa levanten una colmena y en dos minutos no se cubre así porque tienen un problema de espacio un problema con la colmena ¿ya? así deben estar son colmenas vigorizadas me imagínense el potencial que tienen viril como se inverna mario flor inverna en esas condiciones no digo que ese es un ejemplo para que vean en los extremos que puede invernar la colmena que el frío no es un problema yo tengo fotos y videos de colmenas el 2 de septiembre 2 de septiembre en Temuco así ¿ya? y ahí ahí está el secreto de todo esto ¿ya? ahí están mis datos si quieren anotarlos cualquier consulta por correo por teléfono lo pueden hacer ¿cuál es su correo? el correo el correo mío es miren tenemos una página web www.apicolawinmay.cl y el correo personal jnunesromo arroba apicolawinmay.cl o jnunesromo arroba gmail.com ahora les voy a mostrar otra otra etapa disculpa lo que viene es más bonito paying hay que opposition los thank you al Erin que se han llamado el señor jnunesromo el correo la página del correo deش el trướcero tiene la página el tercero el tercero el tercero el tercero el tercero ¿Cuánto minutos quiere? Cinco minutos. ¿A notar el diablo? No. ¿No? ¿Seis ocho? ¿Seis ocho? ¿Seis ocho? Uno, cinco, seis. ¿Seis ocho? 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 Nuestra experiencia consiste en que trabajamos una nueva manera de producir, no solamente es miel y polinizaciones, sino que también hay un gran mercado que son las abejas reinas. Cualquier negocio sobre reinas, en este momento nadie tiene reinas oportunas, ni hay en el mercado aquí en Chile tampoco. Aquí hay una gran brecha que hay que cubrir y capacitar a más personas en este tema. Por otro lado, nuestro negocio se ha basado en eso porque si hablamos en términos de rentabilidad, es mejor que es reina que es producir miel, aunque no me lo crea, que con las miel yo necesito sala de cosecha, necesito inversiones altas, camiones, personales, etc. Y es muy bueno el negocio de miel, pero la reina también tiene el otro, la otra parte que es más, es más como se le explico, es más fijo, más técnico, especializado, más atractivo, lo puede hacer una mujer, ella trabaja sola con una sobrina y realmente es un negocio interesante. ¿Ya en qué sentido? En que las miel solamente, las reinas solamente se pueden apetecer al mercado interno, sino que lo mandamos para fuera. Ya yo les voy a presentar aquí pequeñas fotos sobre el tema, por qué nosotros exportamos reina, por esta fortaleza, ¿ya? Hay una gran demanda en el mercado, ¿ya? Hay una contraestación, acuérdense que nosotros terminamos abril, ya empieza en Canadá la primavera o en Europa también. Tenemos patrimonio sanitario, no tenemos enfermedades que otros países tienen, no hay africanización, no tenemos bloque americana, no hay un famoso escarabajo donde no ha entendido, de aquí a Chile tampoco nos ha llegado y ojalá no llegara nunca. Así que eso también hay que agradecer al SAC y también ha sido riguroso en el control de los plantelizos. Así que tenemos muy buenas condiciones para exportar. Hay bajo costo de producción de abejas reinas, el costo es muy bajísimo, ¿ya? O sea, el mismo volumen tiene 200 colmenadas, nosotros podemos producir 2.500 reinas en la temporada y con costo bajísimo, ¿ya? La inversión de infraestructura es mucho menor con respecto a la miel. O sea, aquí necesitan ustedes solamente fecundadores, tener un pequeño laboratorio, o sea, una mesita con una mesita de traslar, nada más, y las iniciadoras, nada más. O sea, les voy a mostrar ahí cómo es nuestra empresa. Se profesionaliza un poco más, uno se ordena como persona, ¿por qué? Porque la gris reina y las abejas son muy disciplinadas, o sea, uno lo obliga a ser estricto en su manejo y en el día. Hay días que está lloviendo y estamos haciendo la abeja innecesaria. O sea, aparte que es liviendo el trabajo, nosotros no se trabaja más de mediodía, o sea, de las 8 hasta la 1, y en la tarde del calor no trabaja, uno prácticamente sí se organiza bien, pero eso también le enseña a la abeja. Los requisitos es que deben cumplir la certificación del sal, no debe haber más de 1% de barroa, ya, ausencia de brigalización, y no debe haber acariosis, y reina de fecundad, tenía preferencia de la raza cárnica, de la negrita. Los protocolos del SAC, los SAC son, nosotros también tuvimos la linda experiencia de que el SAC también para ellos era nuevo para ellos también, y nosotros les ayudamos al tema de que ellos cumplan bien la función también, para que nos puedan certificar, y logramos en primer año bajar el 1%. Hubo un embarque que por culpa de un vecino de 300 reinas nos pudimos enviar porque él pasó las normatías, pero no me muestran en mi avión, sino que el del vecino también. Entonces, una lógica, bueno, tuvimos que aceptarla, pero esas reinas no se enmarcaron y quedaron como núcleo, pero se vendieron en agosto como núcleo. Nadie tiene núcleos contraños de redunda en agosto. Y pasaron, pero bajo esa condición que les digo yo, en marcos compactados y equilibrados y con cubre de abeja, pero con abejas nuevas. Ese tipo de reinas, hay una más negrita en la mano derecha, que es la reina que se portó también, y es una reina negra, pero también la reina madre nos da reina un poquito anaranjada, con cascarita de nuez, le llamo yo, que es de un apicultor, según Mario Flores, es clera. Todas estas reinas las traje yo de Mario Flores, con él hicimos una selección de reinas, de cepa madre, y esa reina, pero hace muchos años atrás, venimos haciendo el seguimiento. Nosotros compramos unas reinas ahí donde Andréa Chur, llevamos reinas vírgenes en núcleos, sin zángano, a un sector aislado, que es de Lemuco Barrilla, en Cherquénco, bien a la cordillera, con caminos muy malos. Y entonces ellos ahí evaluamos que esas reinas salieron a febundarse y no se encontraron con machos, huevos, entonces con zángano, no se quiere decir que no había ni una colmena de otra línea ya, o de otro apicultor, entonces ella pasó el periodo del celo de las reinas vírgenes y empezaron a producir más huevos, ¿no es cierto? Ya, esperamos que esos zánganos maduraran sexualmente y se llevó otra partida de reinas de don Alberto Poch, que en paz descanse, y de ahí rescatamos también reinas y de ahí se fueron a febundar esas reinas allá con esos zánganos de la primera partida que nosotros habíamos llevado. Esas son las febundaciones aisladas y de ahí vino la, ¿cómo se llama?, la selección de las mismas reinas y tuvimos la certeza de que se cruzaron con zánganos puros. Entonces, esas son nuestras reinas madres y ahí uno puede mantener la línea, el mismo carácter del valor genético que ella tiene, por lo tanto, esas reinas se mandaron como muestra a Canadá y nos llegaron muy buenos informes, muy buenos informes, sobre todo en mansedumbre. Y con información de que esas reinas llegaron a producir 187 kilos por colmena, pero en Canadá, no en Chile. Ah, eso es muy grande. En Canadá. Ese es nuestro buen negocio, ahí tenemos los tripli, los fecundadores, es una casita muy simple, ya, no tiene nada de inversión. Cada cajón de esos tiene tres, se los vemos en el tiro. Ahí están los triples, hay tres fecundadores por cada cámara de cría. A la derecha ustedes tienen el mismo triple, pero con registro. Aquí el tema de registro es muy importante porque no puede uno manejar de memoria, por lo tanto, tenemos que manejar también la trazabilidad. Y esa trazabilidad es muy importante para saber cuántas reinas tenemos, disponemos, cuántas hay en fecundaciones, cuántas han fallado, etc. Y para saber dónde están las reinas fecundadas, para ir a capturarlas, para poder ser vendidas o según el objetivo que quieran. Bueno, ese grupito, ese triple de la izquierda, hay tres núcleos, llámanos así, tres paquetes de abejas. Y en el período primaveral, K por mes, me va generando una reina por mes cada uno. O sea, ese es nuestro rendimiento, ¿ya? O sea, si en ese cajón hay tres paquetes de abejas, son tres reinas mensuales. Y lo voy a hacer entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Ya? Ese es más o menos. Pero aparte de eso, las abejas, las reinas, me van generando más marcos con crías. Y entonces van naciendo otros fecundadores y van haciendo ese efecto multiplicado. Entonces, por eso es que el tema del registro y el tema de la asistencia y del manejo con respecto a la puntualidad y a la disciplina, tiene que ser así. ¿Ya? Ahí tienen el modelo, está tapado con una malla separada por un churhuá y una malla rachet. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner una malla jolí para ver si aprovechamos también el propóleo. ¿Ya? Cada fecundador tiene distintas salidas. Salida una para allá, para la derecha y una para frente. Ese es nuestro, ahí tenemos la cantidad de fecundadores, hay como 500 fecundadores. O sea, 500 triples por 3 son 1500. O sea, hay que trabajar con esa cantidad. ¿Ya? Tenemos un pequeño laboratorio donde está la luz estereoscópica, el microscopio y el equipo para inseminar artificialmente. Si hemos logrado una reina, no hay necesidad de vida de la inseminación. Aunque hay práctica, aunque hay experiencia. En México lo hicimos, pero eso también nos permite que cuando nos podemos hacer esos cruzamientos aislados, podemos recurrir a este aparato. ¿Ya? Ahí tenemos el exportador. Yo en primer lugar, cuando las primeras veces, mi interés era exportar reina, no exportar como. Aunque sea una, veinte, lo que sea. En primer año exportamos 300. Y ese gallero que está ahí, bueno, con él lo invité yo para que él sea el exportador o el que haga todas las gestiones de aduanas, que haga con el cliente, que domina el inglés, etc. Pero resulta, el segundo año también, mandamos mil y tantas reinas y vimos que el negocio era bueno a él y no tan bueno para mí. Entonces, podía haber sido mejor. Entonces, si uno era el que tenía la inversión, el know-how y el dueño del cerebro del proyecto. Entonces, este año nos hicimos un negocio y queríamos exportar directamente, que es lo que nosotros apuntamos. Así que, inventamos nosotros nuestra propia cajita. Las jaulas se van de esa manera. Ahí está ella, ahí haciendo el inicio, la querida reina con estas larves. Tenemos las incubadoras, la incubadora ahí con las celdas reales, las reinas a punto de nacer. Todas marcadas con su fecha para poder no tener... Bueno, aquí también la prensa corre. Ha sido muy atractiva para ellos porque este es una... Tiene una connotación muy... Un impacto público enorme porque ustedes saben que las abejas en el mundo se están muriendo. Y según Einstein, dicen que nosotros nos morimos de agua en cuatro años. Y la gran demanda que hay, ustedes saben... Bueno, recién había una señora que podía hablar que en Canadá hay un problema alto de muerte de abejas allá. Por lo tanto, nosotros la vendimos a un solo cliente y es un revendedor. Así que no tenemos para qué buscar más. Entonces, este es un producto que no tenemos para qué promocionarlo. Al contrario, simplemente la demanda es alta. Allá en Canadá, por ejemplo, ellos compran paquetes de abejas en Australia. Hacen con esta reina un paquete de abejas. Ellos cosechan sus 100 kilos con el catástrofe que ellos tienen. Y terminan la cosecha y la mandan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos muere la colmena. Porque ahí terminan... Me sacan esto. Ese es nuestro equipo técnico, cuerpo de trabajo, nada más. Ahí ya hay 300 reinas. O sea, los paquetitos son bastante chicos. Y, bueno, obviamente, el asado nunca está... Muchas gracias. Aplausos. 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 Les voy a mostrar un video de la de TVN para ver si tenemos audio. ¿Lo tenemos? Espere, ahí... El micrófono, yo creo que funciona. ¿Eso es el micrófono? Sí. Cuidado que no vaya a pegar el grito. Ahí está. No, ya. Voy a poner el micrófono y ya. Voy a poner el micrófono y ya. Reinas y cientos de nodrizas se preparan para un largo viaje hacia Canadá. De la localidad de Chalcón, a Canadá, están dispuestos a pagar 22 dólares, más de 12 mil pesos por cada una de ellas. En planes de la especie cármica. Genética cotizada, dicen el micrófono, muy mal. Son muy buenas ponedoras, tienen muy buena mansedumbre, generales, sanas. Esa es como buena postura en producción de miel. Aquí transfieren las larvas a estas copas donde enfrentarán el proceso de incubación. Para posteriormente ser insertadas en una colmena giliciadora. Donde abejas huérfanas alimentarán a reina. Donde estas abejas reinan a Canadá. Esta vez son 1.155, ya que se asociaron con otros tres apicultores. Nada sencillo, deben capturar cada ejemplar. Ahora estamos enjaulando a la reina. Y esta, en la jaulita. Y la jaulita en este minuto está con un cande, que es el que va a alimentar las nodrizas. Ahora vamos a proceder a echar las nodrizas. Y nodrizas. Las nodrizas son las abejitas, las nuevas, que son las que generan la jalea real, que es con la que, el único alimento que recibe la reina. El presente río suma además estas muestras. 1.200 gramos de abejas. Y va acompañado con una reina, enjaulada dentro de esta misma jaula, y con su alimentador. Y si al verlas piensa solo en miel, está equivocado, gracias a la polinización que realizan, el 35% de la producción agraria del planeta depende de ellas. El problema es que están muriendo. El uso de pesticidas y el polen transgénico son sindicados como grandes responsables. Mientras en Canadá, tras el invierno, aumenta la demanda. Normalmente las pesas épícolas en Canadá, ellos tienen un invierno muy largo y un costo muy alto también para poder inventar. Entonces, ellos optaron por comprar a las reinas en otros países como el nuestro, en este caso. Principalmente la parte sanitaria, tenemos ausencia de africanización y alguna enfermedad que no tienen. Y eso es gracias al gran trabajo que hizo el SAT cuando afectó al control sanitario en su frontera. De hecho, inspectores del SAT revisan cada caja en la fase final de un largo proceso de fiscalización en terreno, que entiende a hacer cumplir los protocolos y exigencias de los diferentes mercados de destino. ¿Dónde la demanda? ¿Es creciente? ¿Para la demanda, doctor? ¿Es totalmente frágil? ¿Hasta el mismo atoriente parecía de al mercado? ¿Es un mercado iluminado? O sea, ¿me produjo algunos materiales del mercado? Así que yo invito a demás agricultores que quieran acoplarse o quieran exportar y necesitar el mercado con mucha necesidad. Reglas que en menos de un día gozarán de la primavera canadiense. Aunque no es un viaje de placer, no trabajarán duro por la colmena y el futuro estará en el planeta. Futuro del planeta. Futuro del planeta, dice. Una pregunta, digá, no van a tiro, o sea, para poder, o sea, cualquier consulta más técnica la puedo hacer por correo o por teléfono. ¿Estamos la hora, parece? Sí, la hora. Ya, ok.